Cuando desperté Allí estabas tú Aquella mujer con la que soñé Me vestí la piel, su labio al deser Y en su corazón allí me refugié Late el corazón, late hoy por vos Y si canto yo, canto para ti Que mi vida entera toda te la doy Ya no tengas miedo, yo aquí estoy Tu vuelta y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera Me conoces bien, siempre te amaré Aunque estemos lejos, yo aquí estaré Seré tu poeta, tu razón de ser Tú serás mi reina, mi única mujer Tú serás mi aliento, serás mi herén Mi eterno romance, confidente fiel Niña consentida, amor de mi ser Agua de este río que yo beberé Tu poeta y tu verano Tu poeta y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera Ya espera, ya Se Tu foresta y tu verano El silencio de mi voz diciéndote amor Mi princesa, mi primavera Mi ternura, mi amor por vez primera Soy un niño enamorado De un diseño de tu sueño en mi plantado Consentida, pariposita Prisionera de este amor que no se rinde Que no se rinde Oh, 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 oh Gracias por ver el video.